Continuamos con mucho más a quién somos seco. Aquí estamos Rubén. A mí me gusta participar del programa, me gusta la parte periodística, porque vamos a tener un año muy complicado. Los periodistas van a tener un año muy largo y en materia económica va a estar muy complicado. Mirá si estaré preocupado. Yo estoy preocupado. ¿Vos? Bastante. ¿Te imaginás ser intendente? De hablar. En el sur de la provincia de Santa Fe. De hablar. Pablo Corsanini, ¿cómo estás? Hola Pablo. Muy bien, gracias por la invitación. Estamos acá con Lucas en esta edición. Él es nuestra ave fénix, es quien nos lleva en este programa. Y yo tengo este difícil desafío, al igual que vos, de hablar de política en estos tiempos. Ni más ni menos. Pero sin lugar a dudas que hay que darle la relevancia y la importancia que tiene la política en el lugar que nos toca. Está complicada la política en estos momentos. A ver, ser intendente en estas circunstancias, donde vos tenés que dar respuesta a diario en el territorio en un momento de deterioro económico. ¿Cómo está esto? A ver, ¿cómo está el día a día vos que sos una persona que atiende tu despacho todo el día? La verdad que el contexto de ciudad que tenemos, Pérez, atraviesa todas las matices sociales. Con lo cual tenemos una radiografía clara y justa de lo que puede estar pasando a nivel provincial o a nivel nacional. Sin lugar a dudas que con muchísimo más cuidado y mucha más responsabilidad en el manejo de recursos y en la toma de decisiones que la que veníamos teniendo. Con mucha imprevisibilidad de parte de todo este impas que hay de discusión, de ley ómnibus, DNU y demás cuestiones. Que a su vez no acompañan absolutamente en nada de lo que el gobierno provincial que está arrancando pueda también poder empezar a girar. Así que estamos en una especie de pausa con falta de definición y claridad para poder avanzar, pero aún así resistiendo la diaria. Digo que es la de los vecinos de todos los días, cada vez se empieza a sentir más el ajuste o la inflación en los bolsillos de la gente. Y bueno, ahí es donde el Estado tiene que seguir estando presente, por más que nos quieran vender un modelo de país distinto o una realidad diferente a la que venimos gestionando hasta ahora. Recién hablábamos con Lucas fuera de micrófono, ¿no? Se ha instalado todo, porque este programa tiene esta versatilidad. Recién Lucas hablaba con Juan Juncos, ¿no? Un hombre de la cultura. A ver, la cultura es una cuestión frívola. Vos que tenés el contacto ahí y que tenés Secretaría de Cultura y has generado hechos. ¿Es una cuestión frívola tener una acción de cultura desde el Estado? Yo creo que es una necesidad que el Estado tiene que sostener y acompañar. Digo, muchas veces está el concepto de pan y circo, digo, mirándolo desde la política, ¿no? Y la verdad es que hay una generación, se genera empleo. Pero ahora viene ni pan ni circo. Pero creo que hay que tener una mirada un poco más transversal del hecho cultural, de lo que generamos, no solamente desde la necesidad del empleo del artista, sino que también de todo lo que genera tradigo. Hay producción, hay mucha gente que vive de cada hecho cultural. Pero sobre todo creo que la cultura, cuando se la planifica en una agenda de gestión, como la que nos toca llevar a nosotros, es sostener en el tiempo un proceso de transformación permanente. Y creo que eso es también lo que hay que, desde el lado que hay que mirarla, y desde el lado que hay que acompañarla, que el Estado tiene que acompañarla. Por eso digo, esta mirada que se viene planteando de la reducción, del ajuste, de empezar a sacar financiamiento del Estado en la cultura, es una cuestión que la política tiene que plantear una postura clara en este sentido, ¿no? Asimismo te toca en esta gestión, Pablo, un gobierno provincial opositor, un gobierno nacional también opositor. ¿En qué lugar te deja pararnos a vos como intendente? ¿Y cuál es el plan de acción para llevar a cabo todos los proyectos que ya se venían planteando y todos los avances planteados también para la ciudad de Pérez? Hay una cuestión que ya la vimos. En el 2015, cuando nos tocó asumir la primera gestión, nos tocó también un gobierno adverso, tanto provincial como nacional. Yo creo que el desafío que tenemos hoy es tratar de hablar a la no política del gobierno nacional, o al menos de lo que nos vienen vendiendo. Después, cuando uno pone los problemas que atraviesa la sociedad, los problemas que tienen nuestros vecinos sobre la mesa, todos entendemos que hay que dar soluciones. Acá creo que la coyuntura es como le hablamos a ese mensaje de la no política que se trata de instalar y cómo logramos poner en eje y en foco la agenda diaria que tenemos como desafíos a atravesar en sintonía con la mirada que hoy están teniendo los gobiernos nacionales y provinciales. Creo que ahí hay un punto de equilibrio que tendremos que entender cada uno de los intendentes y presidentes comunales. Creo que hoy la sociedad no tiene más tiempo para la chicana o para tirarnos responsabilidades. Por eso me parece que viene un momento de mucha madurez política, viene un momento de mucho diálogo, de mucho diálogo entre los actores políticos y de dar respuestas concretas y concisas a nuestros vecinos y vecinas. Pero, a ver, está ok, el diálogo está perfecto, pero no hay cáncer. Y es lo que está pasando, ¿no? Si vas a la góndola del supermercado no está la plata y no va a estar. Y esto no es solo culpa de Javier Millet. Yo, perdón, vos sos afiliado del Partido Justicialista, también es culpa del peronismo. Cuatro años muy malos de gestión de Alberto Fernández, cuatro años de gestión muy malos de Omar Perotti. El peronismo, aparte, porque vos venís de esa extracción, va a plantearse algo, decir, bueno, o sea, porque mi ley no viene de un repollo. Que Patricia Bullrich vuelva a ser ministra de la Nación no es un hecho de la casualidad. Digo, desde el peronismo, ¿qué van a hacer? ¿Qué compromiso van a asumir? Provincialmente ya lo tomamos hace tres meses, Rubén. Los intendentes y presidentes comunales entendimos que tendríamos que dejar de ser gestores de la política para pasar a ser actores políticos, ¿bien? Tomando la responsabilidad primero de la autocrítica. Digo, no buscar más responsabilidad, digo, lo que ya hizo Alberto ya está, ya lo hizo. Lo que hizo Perotti o no hizo, digamos, ya está, ya lo hizo. Pero el problema está que después llegás al gobierno tenés que llegar preparado. A ver, vos tenés tu experiencia como intendente. Por eso buscamos no amontonarnos porque sí o por la desazón, sino que buscar denominadores comunes que nos puedan llevar a construir una alternativa distinta a la provincia de Santa Fe. Y hablo particularmente de la provincia de Santa Fe porque es el desafío que nos tomamos intendentes y presidentes comunales del PJ, creando un espacio que se llama Vamos Santa Fe, donde... Vamos Santa Fe, así con el puño cerrado, se me suena, Vamos Santa Fe. Vamos Santa Fe, donde vamos a dar la primera... ¿Y quiénes son Vamos Santa Fe? A ver... 55 intendentes, son 11 intendentes y 55 presidentes comunales, PJ, que el denominador común es el territorio, todos venimos de la fracción de la gestión y entendemos que tiene que haber una nueva agenda para los santafesinos y las santafesinas, que el peronismo tiene que replantearse esta nueva agenda y que está dada de la cercanía con la gente, que creo que es algo que perdimos hace mucho tiempo y es lo que nos lleva a este fracaso o mala experiencia que ha tenido el peronismo tanto en la provincia como en el gobierno nacional. Alejarse de la gente y también, Rubén, partimos de la autocrítica de que quizás nosotros también somos responsables de lo que ha pasado, ¿no? Ahí vamos. Digo, porque o no supimos hacernos escuchar o no supimos hacer reflexionar, no pudimos torcer algunas cuestiones que se venían dando y que veníamos anunciando que nos llegaba al fracaso que nos llegó y desde ahí esto de pasar a ser actores políticos para poder plantear un proyecto con identidad propia. Es valiosa esa perspectiva de que la responsabilidad desde uno de la cuestión de la autocrítica que eso es lo que te da un buen impulso en lugar de decir que toda la culpa de todos los males es Javier Milei y todo el gobierno actual. ¿Qué reflexión sobre todo? ¿Qué se llevan de esa reflexión? Porque es necesario reflexionar puertas adentro para saber qué hicimos mal y no repetirlo y hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el diálogo que han tenido internamente en el peronismo? Bueno, en principio digo esto de que muchas veces los que tenemos responsabilidad de gobierno terminamos siendo rehén de la caja, ¿no? Digo, o sea, es un cordón cuneta más, uno menos, digo, nos quedamos sujetos a la diaria y no podemos empezar a planificar las cuestiones que tienen que ver con la política más profunda. Esto de dar las discusiones o generar los espacios de discusión dentro del peronismo que es el partido que a nosotros nos representa para poder avanzar en una agenda que sea constructiva y que tenga continuidad en el tiempo. Fíjate que hoy lo que se dan son quiebres de liderazgo. Se terminaron las jefaturas y ese es el primer gran bache que estamos teniendo. Y creo que por eso también se anima tanto el gobierno nacional, ¿no? Digo, porque estamos tratando de ver, de encontrar un norte o una brújula dentro del peronismo a nivel nacional para ver qué hacemos o hacia dónde vamos. Me parece que el primer desafío que nos pusimos es justamente encontrar los denominadores comunes que están claros, que son territoriales, que está claro que es lo que nos da la cercanía con la gente. Poder empezar a dar la discusión dentro del partido, poder ir a dar la discusión en la agenda que el partido da dentro de las internas. Es el primer desafío que estamos encarando y que lo estamos haciendo con diálogo. Digo, que así como hay un montón de fracciones, que hay un montón de espacios dentro del justicialismo, los intendentes y presidentes de la República somos uno más. Pero Pablo, ¿sabes lo que pasa? Te lo voy a repetir a la Ciudad de Buenos Aires y hay algo que decía Cristina que es interesante cuando hablaba de filmos. Y esto, a vos que te gusta el cine, le decía filmos tiburón 8. Siempre la misma película con el mismo final. O sea, me parece que el peronismo de la provincia de Santa Fe hace bastante tiempo que repite las mismas figuritas a la hora. A ver, ¿cómo se llama Ricardo Oliveira? Presidente del Partido Justicialista. Necesitamos gente que no sea... Basta de Santa Fe. Te pido un favor, Pablo. A ver. Basta de Santa Fe signos al frente del Partido Justicialista. Bueno, nosotros lo que queremos poner, Rubén, son criterios. Pero la ciudad de Santa Fe odia al sur, vos lo sabés. Bueno, esa es la discusión eterna. Por eso digo, creo que acá hay que discutir criterios y no nombre, ¿no? Digamos que sea. No, pero una referencia geográfica la también necesitará. Claramente. Y creo que va a salir dentro de esos criterios. Y por eso digo, hoy vas a la mesa del partido y no hay referentes territoriales que puedan estar en esa discusión. Así te calentas, ¿eh? Vos decís que... Perdón, eh. No, por favor. Vos te comprometés a que no vamos a tener uno de la ciudad de Santa Fe al frente del PJ. Me comprometo, pero además estamos trabajando para eso, Rubén. Nosotros queremos que las cosas cambien, pero cambien en serio. Vos fíjate que es la primera vez que se empieza a dar un fenómeno con claridad y hacia dónde queremos ir. Tenemos en claro hacia dónde queremos ir y cuál es la discusión que vamos a dar. Y creo que es un momento, es un buen momento. Es un buen momento y esto de empezar a ocupar los espacios, que eso es tan viejo en la política, digo, ¿no? Bueno, creo que siempre hemos terciarizado la política, los intendentes y presidentes comunales, nos hemos hecho cargo de la gestión, como no fue o como nos han dejado que, nos han permitido que no vaya. Y ahora queremos empezar a dar vuelta a esa ecuación. Ahí va. Y hay que abandonar tal vez, tal vez, sobre todo, esas discusiones eternas entre el odio que vos mencionás, de la provincia de la capital hacia el sur. Hay que abandonarla. De alguna forma es con una provincia nueva que arranque acá, perdóname. Hay que desarrollar. Hay que agarrar que desde Timbúes. O sea, yo estoy convencido que necesitamos el 25º estado provincial. Pero no te lo digo en broma, ¿eh? No tenemos nada en común, nada que nos una, salvo la autopista Rosario-Santa Fe. Disculpame en esto. Yo en esto, yo, vos estás apostando en la paz, yo estoy apostando en esta, a la guerra. No te quiero meter un miedo. No, las matices realmente de estas provincias son enormes. Digo, uno, mientras más nos vamos recorriendo la provincia y conociendo realidades, es totalmente, es una provincia que tiene realidades totalmente diferentes, pero es donde hay que lograr los consensos y seguir avanzando hacia adelante. Sobre todo. Eso para mí es crucial. Ahí suscribo a lo que dice Pablo Corseñi. Ya nos están retando. Nos están retando, ya nos están retando. Claro, aparte nosotros seguimos como hilo de media. Largo y tendido. Muchas gracias Pablo por haber venido y sos bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí. Vamos un corte Rubén y seguimos con un poco más. ¿Te parece? Pero claro que sí. ¿Vos estás de acuerdo? Totalmente. En esto sí estamos de acuerdo. En esto sí. Ahí vamos, ya volvemos.